Con la primer bola lanzada por el gobernador Guillermo Padrés, inició la fiesta naranjera rumbo al campeonato de la temporada 2010-2011 de la Liga Mexicana del Pacífico. Acompañado por su esposa, Iveta Nino de Padrés, saludó a la afición ansiosa de escuchar el playbol y con ello liberar el entusiasmo y la adrenalina contenida. Después de entregar los anillos de campeones a todos los integrantes del equipo naranja, el gobernador Padrés lanzó la primera bola con la que dio inicio una noche de fiesta y algarabía. El gobernador Padrés se colocó en el montículo de los pitchers, el alcalde Javier Gándara Magaña fue el bateador, Vicente Sagrestano de Cacher y Omar Canizales fue el umpire en lo que fue la primera jugada de la temporada 2010-2011 que precedió al juego entre Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali. Posteriormente se ofreció un espectáculo de fuegos artificiales y Beto Coyote recorrió el campo de juego para la alegría de los aficionados.